Tengo acá tres ediciones de El Amor en los Tiempos del Cólera y voy a sortear una, punto con un pase, a mi club de lectura, El Cle, donde justamente estaremos leyendo esta obra en marzo. Pero antes de decirles cómo participar, voy a aprovechar que tengo estas tres ediciones y se las voy a mostrar en detalle todas sus características para que ustedes decidan cuál quieren comprar y tener en su estante literario. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy, hoy es martes, es decir, martes de literatura en tres minutos en el Estante Literario y vamos a hablar hoy del Amor en los Tiempos del Cólera, la obra más famosa, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, después, por supuesto, de 100 años de soledad. Así que pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. El Amor en los Tiempos del Cólera es la séptima novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1985, tres años después de que le concedieran el Nobel. Les voy a leer la sinopsis de esta edición para que nos enteremos un poco de qué va la historia antes de hablar en detalle de las características de las otras ediciones. La historia de amor entre Fermín Adasa y Florentino Ariza en el escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de más de 60 años podría parecer un melodrama de amantes contrariados que al final vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos, ya que García Márquez se complace en utilizar los más clásicos recursos de los folletines tradicionales. Pero este tiempo, por una vez sucesivo y no circular, este escenario y estos personajes son como una mezcla tropical de plantas y arcillas que la mano del maestro moldea y con las que fantasea su placer, para al final ir a desembocar en los territorios del mito y la leyenda. Los jugos, olores y sabores del trópico alimentan una prosa alucinatoria que en esta ocasión llega al puerto oscilante del final feliz. Esta historia es quizá la más personal del autor en el sentido en que está directamente inspirada por la historia de sus padres. En una entrevista, Gabo dijo que el amor en los tiempos del cólera es realmente, minuciosamente, la historia de los amores de ellos, es decir, de sus padres. El amor en los tiempos del cólera ha sido adaptada al cine y ha inspirado muchísimas canciones que seguramente reuniré en una lista de reproducción, como ya lo hice con otras obras como Rayuela, El perseguidor, Donde nadie me espere y El amor dura tres años porque me encanta esto, de llevar la literatura al límite, de explorarla por todo lado y seguramente además esa lista tendrá una canción muy especial para mí y para esta novela que es además el epígrafe de la obra y estoy hablando de la diosa coronada del juglar vallenato Leandro Díaz. Pero bueno, estamos acá para hablar de estas ediciones que tengo acá porque se las tengo que enviar a quienes las compraron con mi club de lectura, el club de lectura de estante, el CLE, en el que leeremos El amor en los tiempos del cólera, precisamente en marzo. Si quieren leer conmigo y con otros maravillosos lectores esta fantástica historia de El amor en los tiempos del cólera para vivirla y descubrir sus secretos literarios, inscríbanse al CLE, a mi club de lectura, en el enlace en la descripción. Ya quedan pocos cupos y las inscripciones cierran el próximo domingo, así que córranle. Bueno, ahora sí empecemos a mirar en detalle estas tres ediciones de El amor en los tiempos del cólera disponibles en Colombia y quizás también en otros países, empezando con la edición de bolsillo que fue impresa por primera vez en 2014 por esta editorial. Esta edición es de la colección contemporánea del sello de bolsillo del grupo editorial Penguin Random House. Tiene 495 páginas y el diseño de la tapa, la ilustración, es una fotografía de Mark Owen Es una edición sencilla, tapa blanca, sin guardas, que es muy asequible y vale en Colombia alrededor de 10 dólares. Pasemos entonces a la segunda edición del sello literatura Random House, que también tiene 495 páginas, también fue impreso por primera vez en 2014, pero tiene, comparado con la de bolsillo, unos detalles más premium. Como por ejemplo, la tapa dura con una ilustración de Alejandro Magallanes y unas guardas negras en un papel bastante grueso. Y hablando del papel, esta está impresa en un papel más blanco y más fino que la edición de bolsillo y es también, tiene también una fuente un poco más grande. Y por último, pasemos a esta, a la fresa del postre, esta magnífica y hermosa edición ilustrada por Luisa Rivera en 2019. Después del éxito que tuvo la edición ilustrada de 100 años de soledad, publicada en 2017 también por esta ilustradora chilena, esta edición de El amor en los tiempos del cólera presenta una paleta de colores otoñales dominada por el rojo. Luisa Rivera, la ilustradora, trabajó en gran medida con pinturas a base de agua y creó 10 ilustraciones a doble página, además de cubiertas, guardas, capitulares y un mapa ilustrado de Cartagena, la ciudad donde transcurre esta historia, protagonizada por Florentino Ariza y Fermín Adasa. Así pues, esta edición presenta detalles hermosos como un lomo en tela, un marca página, es más grande y tiene menos páginas, son un total de 399. El trabajo de la ilustradora en esta edición me encanta porque con esta gama de rojos que usó representa y comunica esos colores del Caribe colombiano, esos sabores de la costa. Hay en las ilustraciones elementos de la flora y fauna del paisaje caribe y otras referencias a la historia, como la carta, el barco de vapor, el reloj, entre otros. Esta edición es, por supuesto, la más costosa y en Colombia está alrededor de 28 dólares. Pero bueno, Luismi, a lo que vinimos, al sorteo. Y es que hoy publicaré en mi Instagram un sorteo en el que tendré como premio una edición, esta edición de bolsillo del amor en los tiempos del cólera, además de un pase a mi club de lectura estante en marzo, donde ya saben, leeremos esta obra. Lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram y seguir las instrucciones de la publicación. El sorteo estará disponible para Colombia y para México, país, con la audiencia más grande del canal que quiero muchísimo y por el que hice un esfuerzo para poder también llevarles este sorteo a ustedes. Así que les deseo mucha suerte y ahí nos vemos en el Instagram. Eso es todo por ahí, lectores, con estas tres ediciones hermosas del amor en los tiempos del cólera. Ahí tienen para que vean cuál edición quieren tener ustedes, cuál quieren comprar. Si aún no la tienen, cuéntame en la descripción si les gustaría ver más videos de este tipo. Nosotros nos vemos en un próximo video y mientras tanto les voy a dejar uno por acá que les puede interesar también el botón de suscripción del canal. Si aún no están suscritos al canal de La Buena Lectura y además también el link para que se inscriban a mi club de lectura estante para que le damos juntos el amor de los tiempos del cólera. Nos vemos en un próximo video. Chau.